Ahora somos 42% de mujeres en la Cámara de Diputados y 38% en la Cámara de Senadores. Pero, pero, llegamos pero no mandamos, llegamos pero no mandamos. En las estructuras de poder de la Cámara de Diputados prevalece 80% hombres. Igual sucede en la Cámara de Senadores, igual sucede en el gabinete de Enrique Peña Nieto, igual sucede en la mayoría de los órganos autónomos, en la mayoría de las estructuras de gobierno. No queremos ser una muestra de igualdad, no queremos ser solamente una fotografía, una fotografía para demostrar que en México estamos practicando la igualdad, Ricardo. No queremos que la paridad solo sea una promesa de gabinete paritario, queremos paridad ya, en tu estructura de campaña, en tu estructura de campaña, en el cuarto de guerra, en el cuarto de programa. Movimiento Ciudadano